La Iglesia de Salvador y San Nicolás La Iglesia de Salvador y San Nicolás La Iglesia de Salvador y San Nicolás Pero un año después, el general Martínez Campos Reistaura la monarquía constitucional con un golpe militar Y los Borbones suben al trono Alfonso XII muere joven Y como su sucesor es menor de edad Su esposa María Cristina regenta el poder Hasta que Alfonso XIII sube al trono con solo 16 años El rey haría la crisis económica y política Con la pérdida de las colonias y el desastre de Anual Ante tanta inestabilidad Decide apoyar a Primo de Rivera en un golpe de estado Que dará comienzo a una etapa de dictadura Así que en menos de 30 años España tiene tres reyes diferentes Y una regenta Dos golpes de estado, una república Y varios presidentes Mientras tanto en Linares y su estrenado Marquesado Sucedían también grandes cambios Una población rural rodeada de olivos Recibe una inyección de capital extranjero Ingleses, franceses y alemanes invierten en las minas de plomo Con tecnología de vanguardia El efecto en cadena es enorme En 1877 llega el ferrocarril Se adoquina en las calles Se instala agua corriente Hay más de 50 publicaciones Se abren teatros Cafés cantantes Feria de toros Y sobre todo llega mucha mano de obra Pasando de unos 7.000 habitantes a cerca de 40.000 En tan solo 10 años La estructura social también cambia Hay una minoría de aristócratas y burgueses Una nueva clase profesional de intelectuales progresistas La masa de obreros, operarios y mineros Y en último lugar los marginados y enfermos Pero con los nuevos cambios Llegan nuevas complicaciones Cuando los marqueses ven las durísimas condiciones En que viven y trabajan los mineros Deciden construir lo que sería su última gran obra de caridad El hospital y asilo de los marqueses de Linares Con la iglesia como centro del edificio Y la cripta donde están enterrados los marqueses actualmente Y hasta finales de los 80 Las nuevas generaciones de linarenses Nacen en este hospital Lleno de historia, leyenda E incluso algunos dicen que de fantasmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!